Bueno, bienvenidos nuevamente a este espacio de Repensando la Ciudad y el Territorio. Bueno, hoy estamos en un ejercicio que nos invita a dialogar sobre lo que sigue pasando aquí en la ciudad de Bogotá a propósito de que la alcaldesa electa ya lleva más de 150 días en ejercicio y simultáneamente que para el día 11 de junio ya fue sancionado el plan de desarrollo de la ciudad. En ese sentido, hoy la discusión es una discusión importante porque no se trata solamente del cambio de un mandatario a un nuevo periodo de gobierno, sino que se trata también de la orientación de los destinos de Bogotá para los próximos cuatro años e incluso algunas decisiones que van mucho más allá para el mediano y largo plazo. La administración anterior nos había dejado una serie de acciones, pero también nos había dejado una serie de problemas y preocupaciones que se espera pudiesen ser resueltos a partir de esta administración y particularmente a partir del plan de desarrollo. En ese sentido, en la campaña electoral de la alcaldesa Claudia López, dentro de las acciones que se hicieron, se hicieron un conjunto de reuniones y una serie de pactos con procesos y organizaciones para establecer acciones que permitiesen quedar incorporadas dentro de las líneas de gobierno. Hoy, a la luz de la aprobación del plan de desarrollo, muchos de esos pactos no quedaron incluidos allí. Hoy, se plantean unos u otros argumentos al respecto que ya los discutiremos aquí con nuestros invitados. Pero, finalmente, la situación actual de la crisis del COVID ha hecho que muchos de los asuntos fundamentales de la ciudad, en términos de sus propósitos y en términos de sus discusiones, terminan siendo desdibujados o terminan siendo invisibilizados sin que estos en sí mismos hayan desaparecido o se haya frenado a su accionar. Por eso, en este programa pretendemos abordar una discusión de algunos de los más importantes elementos que están en juego en la ciudad, en este escenario, y a la luz de las acciones y prácticas que viene desarrollando la actual alcaldesa. En esa perspectiva, nos interesa mirar cómo, a partir de eso que está denominando como un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del siglo XXI, cómo va eso más allá de un eslogan, cómo va eso más allá de ser una figura que se coloca con un carácter muy sonoro, pero que en la práctica tendría que demostrar que efectivamente se está construyendo un nuevo contrato con los habitantes de Bogotá. Ese nuevo contrato social y ambiental es un contrato que no fue concertado colectivamente con todos los actores de la ciudad. Es un nombre que se le coloca al proyecto del plan de desarrollo para establecer una serie de pautas que además miran en una perspectiva que va con un compromiso mucho más allá de los cuatro años al que corresponde. Y se enmarca en el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible que van hasta el año 2030. Por eso, las discusiones que nosotros tenemos sobre la ciudad son discusiones que nos llevan a plantear un conjunto de reflexiones sobre cuáles son esos aciertos y cuáles son esas debilidades o preocupaciones que genera el manejo por una vía u otra de los asuntos que se están desarrollando en la ciudad. En ese sentido, entonces, quisiera abordar esa primera pregunta que tenemos planteada y es la siguiente. Con la aprobación del acuerdo que le da vía libre al plan distrital de desarrollo, denominado un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del siglo XXI, son múltiples los asuntos que preocupan a la ciudad, tanto en términos de presente como en términos de futuro. Allí, solo podremos examinar algunos e intentar señalar cuáles son los elementos positivos y las preocupaciones que se suscitan al respecto. En una primera ronda, esperaría que conversáramos brevemente sobre tres grandes asuntos. El primero, sobre la ciudad-región y la aprobación reciente de la región metropolitana. El segundo, el papel de la estructura ecológica principal en Bogotá y su relación con la región. Y el tercero, cómo se valora el manejo de la pandemia del COVID-19 en la ciudad de Bogotá. Entonces, quisiera darle inicialmente la palabra a David Millán. El concepto de región es el que pudiéramos llamar la expresión territorial más próxima, más cercana a nuestras aspiraciones, a nuestras necesidades, a nuestras expectativas sobre aquello que llamamos ordenamiento territorial. El concepto de región, entonces, es lo más próximo a la definición de territorio que nosotros, como parte de un grupo poblacional, hacemos para transformar un determinado espacio en un periodo de tiempo determinado. Yo creería, en esa perspectiva, que como quiera que no hemos podido configurar regiones, definitivamente, como en algún momento del siglo XIX lo fuimos, cuando habían estas pugnas entre modelos de organización territorial del Estado, federalista y centralista, pues las sociedades actuales y los gobiernos se han ocupado o nos hemos ocupado de intentar diversas figuras, diversas maneras o mejor, diversos caminos para llegar a esta configuración territorial de región. Pero es evidente que el Estado colombiano, con un modelo de ordenamiento territorial sólido, rígido, que está consignado en la Constitución Política de 1991, y especialmente en el título XI de la Organización Territorial del Estado, no está interesado en la configuración de tales regiones. Bogotá, el departamento de Cundinamarca, a veces Bogotá con los vecinos más próximos de la primera corona circundante, incluso de la corona circundante, Bogotá con los vecinos que van un poco más allá en aquello que se denomina la región hídrica, Bogotá región capital, Bogotá sabana, en fin, lo ha intentado de diferentes maneras. Nosotros tenemos ahora, justo en este momento, hace unos tres, cuatro días, que el gobierno de la República, mediante un acto legislativo, ha modificado el artículo 325 de la Constitución Política de Colombia, específicamente en lo relacionado a la configuración de región Bogotá con Dinamarca. Eso que hubiésemos querido fuera un acuerdo ciudadano, amplio, consultado, concertado, en el marco de lo que se ha denominado precisamente el nuevo contrato social y ambiental para Bogotá, ha resultado ser un acuerdo entre dos poderes muy fuertes del centro del país, que son la Alcaldía de Bogotá y la Gobernación de Cundinamarca. En principio, lo que debió haberse considerado como parte de una construcción colectiva, ha resultado entonces una región conformada por estos dos poderes, con la capacidad política de gestionar ante el Congreso de la República el poder constituido, la reforma de ese artículo 325. Lo que se espera es que el proceso de conservación, de participación ciudadana, que no se dio ni con los ciudadanos, ni con las instancias de participación de cada uno de los municipios, ni con las corporaciones públicas municipales, ni con los gobiernos locales, pueda darse una vez que se vaya a desarrollar este artículo 325, y se vaya a dar forma legal a la Bogotá región Cundinamarca, que es necesario advertir que es una figura que bien podría contribuir a armonizar muchas de las actuaciones públicas de todas las entidades territoriales que la conformarían, pero que requiere una legitimidad mayor a la obtenida hasta este momento, Carlos. Gracias, David. Gloria, sobre la estructura ecológica principal en Bogotá y la región, ¿qué nos puedes contar? Buenas tardes, un saludo especial para el desarrollo de este programa, un momento ideal para poder avanzar en el debate de lo que significa y el impacto que tienen estos instrumentos de planeación en las decisiones que se toman en el corto y en el largo plazo para la ciudad. Pues realmente el tema de la estructura ecológica va ligado a un planteamiento que hace el plan de desarrollo en relación con el contrato ambiental. Producto de algunas reflexiones que hemos tenido con algunos ambientalistas, pues es importante poder entender el alcance del contrato ambiental y encontramos que si bien el contrato social se da entre iguales, no se puede hablar de igualdad, dada la pobreza y la exclusión histórica que se ha acumulado en Bogotá. Por tanto, la pregunta es cómo construir en medio de esas condiciones un contrato ambiental con un alto porcentaje de exclusión físico-espacial en donde la crisis ambiental se evidencia y está íntimamente ligada con los espacios deteriorados o de gran alta fragilidad ambiental y de riesgos, que es el territorio que termina ocupando la población de bajos ingresos y son territorios de alta fragilidad ecológica, generalmente pertenecientes a la estructura ecológica. Por tanto, digamos que es importante el logro 2 del plan de desarrollo que busca desarrollar estrategias que mejoran la calidad del medio ambiente natural, construido y regional desde la perspectiva de generación de condiciones de bienestar para la población y los demás seres vivos presentes en el territorio. Sin embargo, el proyecto adolece del concepto de contrato ambiental y ese es como uno de los puntos de cuestionamiento fuerte y la pregunta es si el contrato ambiental es reverdecer. Entonces no se trata solamente de un tema de ornato. En ese sentido, el red puede reivindicar cómo se reivindica una deuda ambiental que hay con una estructura ecológica importante en el sur de Bogotá y particularmente en la cuenca del Tunjuelo. Entonces, cómo nosotros podemos hablar de esa reivindicación de una cuenca que está conformada por siete localidades y que le ha hecho una serie de ofertas importantes a la ciudad y que hoy buena parte de su estructura hídrica, de sostenibilidad, cerro seco, se encuentra altamente amenazado y sobre el cual, digamos, las medidas no alcanzan a ser lo suficientemente contundentes. Y por otro lado, digamos que aunque el sector ambiente aumente el presupuesto a 1.5 billones, hay que tener presente que este dinero se destina a 516 mil millones para la atención de la emergencia del COVID y 96 mil millones para el Instituto de Protección y Bienestar Animal. Pero también de ese mismo recurso están incluidas las actividades del IDJER y del Jardín Botánico, o sea, todas las actividades que hacen parte del sector. Entonces, si lo comparamos, ese presupuesto de 1.5 billones con el total del presupuesto que está orientado a transporte y a movilidad, entonces, ¿en qué queda reflejado el contrato ambiental y en qué quedan reflejados los recursos para la protección de la estructura ecológica principal? Discúlpeme, pero estoy en una zona donde... rodeada de animales. La apuesta que hace el plan de desarrollo, digamos, en emergencia climática es positiva y también se debería ser reflejada en las cifras y programas definidos para poder proteger la totalidad de la estructura en la ruralidad, para poder desarrollar los programas del sistema urbano de drenaje pluvial sostenible, para la recuperación de las áreas de protección, pero también, digamos, para el transporte de movilidad eléctrica, para unas obras de infraestructura con energías alternativas, una estructura verde, con materiales ecosostenibles, con presupuesto claro. Y entonces, en ese sentido, lo que habríamos que retornar también es que hubiese un compromiso desde el plan de desarrollo por retomar el plan distrital de gestión de riesgos y cambio climático del 2015 que tomaba todos estos elementos que acabo de presentar. Hay otro elemento que quisiera aprovechar para presentar que está relacionado también con la estructura y tiene que ver cómo la ciudad avanza en algunos temas ambientales como la Van der Hammen, como los cerros orientales y los humedales como resultado de los pactos ambientales. Y si avanza, y lo podemos ver reflejado, digamos, en un compromiso por no tocar la Van der Hammen, del cual destinan 53 mil millones de pesos, pero no es suficiente. Si miramos que la Van der Hammen ya tiene un atraso de más de cuatro años respecto al plan de manejo que, entre otras cosas, incluía la compra de predios. Entonces, y una compra de predios que en el 2015 quedaron unos recursos en el Indigere y quedaron en la empresa de acueductos destinados para la compra de predios, que es el único mecanismo que tenemos para poder garantizar efectivamente preservar la Thomas Van der Hammen. Esos recursos, pues con esos dineros que ha pasado y 53 mil no alcanza a ser suficiente. Si miramos el tema de humedales, que también es otro elemento integral de la estructura ecológica, digamos, se da un nivel de reconocimiento de los humedales dentro del plan de desarrollo, pero no es claro cómo reversar los proyectos de endurecimiento de la administración pasada. Y estos proyectos, pues, atentan contra toda la función ecosistémica y de protección que tienen los humedales como un elemento de articulación entre los cerros orientales, los ríos Las Quebradas, los humedales y el río Bogotá. Y con los cerros orientales, digamos que es positivo el hecho de que el sendero de las mariposas y estos proyectos no va, y pues esto hay que saludarlo en el proceso. Hay que dar que, digamos, que si bien es positivo, y lo quiero destacar, porque también tiene que ver con elementos de lo que es todos los cerros orientales y la protección de los cerros, que no se haya cambiado, digamos, la lógica que había sobre el Transmilenio por la séptima y que se haya incluido un corredor verde por la carrera séptima con una perspectiva peatonal. Sin embargo, no dejó cerrada la posibilidad de otro tipo de BRT, tipo de Transmilenio Ligero. Entonces, a esto hay que ponerle cuidado porque son de los elementos que también van a afectar muchísimo el deterioro de la calidad ambiental de la ciudad. También hay, al final del plan de desarrollo, hay un artículo que habla que no hay restricción para la movilidad hídrica y va en contravía de una norma nacional que esa no restricción solo lo deja para la movilidad eléctrica. Digamos que hay un avance en el lenguaje, incluso si se habla de justicia, hay un avance en una serie de aspectos que sufrió un cambio importante entre la primera propuesta y la propuesta que finalmente es concertada en el Consejo de Bogotá. Sin embargo, hay muchos elementos que dejan en, sigue dejando en fragilidad la estructura ecológica principal y su relación con la estructura ecológica regional, ahora que estamos hablando, digamos, de una nueva figura de metropolización. Y esto será uno de los temas fundamentales y retos para el plan de ordenamiento territorial en términos de cómo vamos nosotros a proteger, de dónde viene el agua, de dónde vienen los alimentos, de cómo conservamos la energía, de cómo conservamos, digamos, la sostenibilidad de la ciudad de los próximos años. En esa otra perspectiva, Marco, cuando el tema de la pandemia de alguna manera nos ocupa buena parte del tiempo, de las noticias, del quehacer, cómo ha sido el manejo de la pandemia en el caso de Bogotá. Muy buenas tardes, profe, Carlos. Buenas tardes a los profesores Gloria y David y un saludo especial a los amigos de abajo. Respecto al manejo de la pandemia en Bogotá, considero que podemos destacar como tres momentos. uno primero que es un momento de desconcierto e incertidumbre, uno segundo que es un momento en el que la administración de Bogotá toma la iniciativa y desarrolla una serie de medidas, uno tercero que es en el que estamos, en el que se presenta un contrapunteo entre la administración de Bogotá y el gobierno nacional respecto al manejo de la pandemia. uno con el enfoque de preservar la vida desde la administración distrital de guardar unas medidas muy estrictas y el otro desde el gobierno nacional de abrir la economía. Yo creo que en el primer momento hay que destacar que tanto la ciudad como el país como que no estábamos preparados, no había no había una no había una alerta o la información que se tenía o que llegó inicialmente en los primeros meses del año como que no se tomaron en cuenta y no se no se tomaron como en serio lo que estaba sucediendo en 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 los países asiáticos y lo que empezó a suceder en Europa como que no se tomó en serio inicialmente y incluso se se habla de que hubo un nivel de menosprecio frente a la situación y solamente cuando la OMS declara la pandemia mundial es que se empieza a tomar en serio y ahí es cuando el gobierno de Bogotá de pronto un poquito tarde para el inicio de los casos empieza a tomar medidas una semana después de declarar la pandemia mundial en Bogotá la alcaldesa propone lo del lo del lo del el aislamiento preventivo de ese fin de semana que fue una medida que fue relativamente bien recibida por la ciudadanía que fue bien recibida por otros mandatarios de otros territorios y realmente esa esa medida como que como que fue como crucial para el para el manejo de la de la pandemia eso ya haría parte del segundo momento que es cuando la administración de Bogotá cuando la alcaldesa toma la iniciativa y empieza a a irse por delante y esa medida obliga a que otros mandatarios la sigan ese fin de semana prácticamente la mitad del país 22 25 millones de habitantes estaban confinados voluntariamente y eso prácticamente obligó al gobierno nacional a declarar el aislamiento obligatorio muy a regañadientes porque semana justo antes de declarar el confinamiento preventivo en Bogotá desde el gobierno nacional presionaron bastante sosteniendo que ninguna administración local podía pasar por encima de las medidas tomadas por el gobierno nacional y que solamente esas medidas de aislamiento obligatorio las podía tomar el gobierno nacional a partir de esa situación como que la alcaldesa toma el tartén por el mango y empieza a desarrollar una serie de medidas que considero que son acertadas muy de la mano de la asesoría del organismo mundial de salud y de la organización canamericana de la salud entonces la declaratoria de la alerta amarilla la declaratoria de la calamidad pública la exposición de nuevas camas para hospitalización la preparación del todo el sistema hospitalario para la para preparar el momento del pico el lanzamiento del programa Bogotá solidaria en casa la entrega de los mercados a la población todas las medidas todas las medidas pedagógicas educativas desarrolladas desde la administración y que sirvieron en un momento dado para que la gente efectivamente guardara muy juiciosamente la cuarentena y que de una o de otra manera sirvieron para contener en un primer momento el contagio luego de eso hacia el mes de abril viene todo el contrapunteo con el gobierno nacional que es el tercer momento en el que el gobierno nacional prácticamente a la fuerza abre la economía y lo que hace la administración de Bogotá es tratar de frenar algunas de esas medidas poniendo trabas y desarrollando otras medidas como las cuarentenas parciales por zonas lo del testeo masivo y finalmente pues son medidas que definitivamente por todas las medidas tomadas por el gobierno nacional de abrir la economía no han podido evitar el acelerado crecimiento del contagio creo que la mayoría de las medidas tomadas por la administración de Bogotá han sido bien recibidas por la ciudadanía en términos generales algunas no creo que tanto en Bogotá como a nivel nacional nos encaminamos hacia una situación complicada como la que está viviendo Chile en este momento como la que está viviendo el Perú y creo que ese contrapunteo entre las medidas tomadas a nivel nacional por el gobierno nacional presionado por los gremios y las medidas de salvaguardar la vida en Bogotá y que constantemente semanalmente están están haciendo como medidas muy coyunturales va a llevar a que la situación en momentos dados sea inmanejable definitivamente el gobierno de Bogotá no puede esperar a que el gobierno nacional le cumpla con las promesas de que le va a entregar tantos ventiladores y tantas UCI porque pues durante estos tres meses no ha cumplido y realmente no ha crecido no se ha fortalecido el sistema hospitalario para atender la parte más dura de la rana vale la pena que hagamos una segunda ronda sobre otros tres aspectos que son fundamentales espero que seamos bastante breves por el tema del tiempo que podamos conversar sobre el plan de ordenamiento territorial sobre el tema de la movilidad en la ciudad y su relación con la región y sobre las dinámicas y prácticas de la participación que se avecinan en Bogotá entonces en ese sentido Gloria que nos puedes decir sobre el plan de ordenamiento territorial bueno profesor realmente hay una preocupación enorme y en dónde ejecución del plan de ordenamiento en el título del plan de desarrollo que hace referencia al programa de ejecución del plan de ordenamiento territorial dice en el artículo 17 numeral 3 que se debe garantizar la participación ciudadana continua permanente y decisoria en la construcción del plan de ordenamiento territorial bajo el cumplimiento de mandatos constitucionales contenidos en el POT bajo el cumplimiento de mandatos contenidos en el todas las leyes y normas referentes dice así tal cual las acciones que lidera la Secretaría Distrital de Planeación parece que va en contra en contravía de esa decisión insisten en entregar un proyecto de acuerdo de la revisión general del POT para finales de noviembre de este año eso es bastante delicado ¿por qué? porque pues por un lado la concertación con la CAR no es una lista de chequeo la concertación con la CAR son los temas estratégicos ambientales regionales el agua el río bogotá la estructura ecológica regional los escenarios de riesgo de cambio climático que hay que mirar por otro lado el CTPD dio en el concepto del año pasado señales fuertes cuestionando la participación de la revisión general del POT y emitió un concepto negativo justamente porque uno de los elementos esenciales como el de la participación se estaba violando por otro lado el segundo semestre de este año el consejo de bogotá allí se encuentran debatiendo armonización presupuestal y y por otro la administración distrital está lo suficientemente ocupada atendiendo las actividades del COVID-19 entonces son muchos elementos por los cuales no es justo llevar este tema estratégico y fundamental para la ciudad de las carreras que es en donde estamos definiendo el futuro de los próximos 20 años porque esto va más allá de que 12 años como dice la ley no esto termina siendo un plan para los próximos 20 o 30 años nosotros llevamos casi 20 años con el mismo plan de ordenamiento territorial ahora por otro lado es necesario entonces ampliar el cronograma para que la sociedad se tome el tiempo necesario debatiendo el modelo de ciudad que se necesita debatiendo para dónde y cómo debe crecer la ciudad y cuáles son los elementos fundamentales acordémonos que justamente los temas de estructura ecológica principal fueron los más cuestionados en la revisión general del POD y esto toma tiempo para seguirlo revisando y mirar cómo va a continuar y y hay otro elemento que cuestiona muchísimo proceso y es de qué diagnóstico se está partiendo el año pasado cuando el consejo territorial de planeación distrital emitió el concepto en cabeza de Carlos Roberto Pombo como presidente del CTPD pero también como representante de la sociedad de mejoras y ornatos quedó claro que el diagnóstico y la propuesta de POD que se estaba planteando no correspondía a las características de una ciudad como Bogotá porque los datos y las cifras poblacionales no coincidían por ningún lado ese elemento no más el tema del déficit de vivienda el tema de la necesidad de suelo que estaba planteada para Bogotá tampoco tampoco era claro o sea todo ese crecimiento que estaba planteado por el norte por el oriente por el occidente y por el sur de la ciudad fue ampliamente debatido y fue ampliamente controvertido en términos de que no era necesario entonces realmente el tema es preocupante el plan de desarrollo tiene un planteamiento claro frente al tema de la participación pero la participación no es lo que se despacha fácilmente pues en dos o tres reuniones o más en estos momentos en donde la participación es virtual entonces yo sí creería que en justicia no solo ambiental sino también en justicia social y con la planeación es necesario que se amplíe más todo el debate de cuál es el plan de ordenamiento territorial que queremos realmente construir para la ciudad en esa misma perspectiva uno de los grandes temas que viene dificultando el desarrollo de esta ciudad y que viene afectando la calidad de vida es el tema de la movilidad ¿qué nos dice David sobre la movilidad de la ciudad y ahora su articulación con la región? yo creo que Bogotá tiene dos décadas perdidas en materia de desarrollo urbano y muy especialmente dos décadas perdidas en materia de movilidad y aunque la movilidad no refiere únicamente a aspectos relacionados con la infraestructura para el transporte de pasajeros y con la infraestructura para otro tipo de transporte de mercancías y demás con la logística y aspectos asociados sino que refiere también a comportamientos y fundamentalmente relaciones funcionales en la ciudad en el territorio pues una decisión digamos en términos de infraestructura ha sido la que más ha afectado ese desarrollo urbanístico lo que me lleva a mí a afirmar categóricamente que son dos décadas perdidas en esta materia en esos 20 años Bogotá ha tomado malamente y por el mismo administrador por el mismo alcalde en los dos mismos en dos períodos de gobierno la decisión de suplantar lo que debió haber sido desde hace dos décadas incluso desde hace mucho más la ejecución de una obra fundamental para una ciudad que ya tiene ocho millones de habitantes que es la construcción de un metro subterráneo la decisión en su momento a finalizar el siglo 20 y empezar el siglo 21 de sepultar el proyecto que la cooperación japonesa junto con el gobierno nacional de la época habían diseñado y la ejecución y la decisión mejor del mismo tenor hace un par de años de sepultar el proyecto que varios gobiernos de manera sucesiva habían diseñado a efectos de por fin un día construir ese metro subterráneo ha sido la que ha dado al traste con el mejor desarrollo urbanístico de la ciudad se ha supeditado un sistema de mayor jerarquía de mayor peso de mayor presencia en el territorio como el metro subterráneo a un sistema de menor jerarquía en lo que pudiéramos llamar la intermodalidad del transporte masivo en ciudades grandes y ese sistema menor que ahora se instituye como mayor como de mayor jerarquía es el BRT el más conocido aquí como Transmilenio la administración actual en su plan de desarrollo ha destinado 37 billones de pesos a la continuidad en el tiempo de esa decisión que pondrá definitivamente en el siglo 21 a Bogotá como la que desarrolla algo que ya en el mundo no se desarrolla que es un metro elevado creería yo que esa es una decisión de hace 20 años que se refrenda al día de hoy que es absolutamente contraproducente en materia de movilidad para los bogotanos y para las dinámicas regionales aunque las dinámicas regionales en buena hora se han acogido algunos proyectos de iniciativa del departamento de Cundinamarca como en la construcción del regio TRAM de dos por lo menos líneas de ese regio TRAM y algunos elementos que venían anteriormente definidos y en proceso de ejecución que son unos sistemas de cable aéreo que comunican la parte plana de la ciudad con las laderas yo creería que en términos generales Bogotá presenta un atraso significativo en materia de movilidad que el metro elevado y la ampliación del sistema BRT de otro milenio no va a poder solventar y que más adelante cuando ya no haya tiempo quizás de dar marcha atrás nos daremos cuenta que tendrán que pasar 40, 50 o 60 años hasta poder demoler ese elefante blanco para hacer lo que hace 20 años debimos hacer Carlos muchísimas gracias pues todas estas decisiones que se vienen tomando sobre la ciudad siguen siendo decisiones en muchos casos contradictorias en donde de alguna manera no es clara las prácticas de la participación y las lógicas de la participación Marco ¿qué pasa con la participación en Bogotá? para preocuparnos un poquito más entonces el tema pasa por el hecho de que desafortunadamente esta administración tampoco le apuesta de fondo a la participación si se raja en algunos temas en este sí que se raja uno en el plan de desarrollo para la elaboración del plan de desarrollo distrital no hubo participación nos vendieron la idea de que habían trabajado con un poco de profesoras y con unos niños para hacerle para que ellos dijeran qué ciudad querían y que nos vendieron eso como una idea grande de participación pero eso no fue participación lo otro es que después de que le entregaron el plan o el proyecto al CTPD se se publicó una estrategia de 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 participación que constaba de tres párrafos después de eso habilitaron una un espacio virtual en la página para presentar propuestas y sugerencias pero eso no lo abrió nadie sin embargo todos supimos que la Secretaría de Planeación antes de elaborar el plan o durante la elaboración del plan si se reunió con los gremios se reunió con los gremios pero no se reunió con la sociedad con la sociedad civil con las organizaciones de la sociedad civil eso respecto a la participación para la elaboración del plan ahora qué había en el plan frente a lo de la participación las grandes apuestas de participación es el tema de la cultura ciudadana el concepto del CTPD puso la cosa en estos términos cultura ciudadana versus participación pues esta administración la apuesta es a la cultura ciudadana entonces la apuesta es ustedes hacen lo que nosotros les sugerimos desde la administración desarrollando implementando unas campañas ciudadanas unas campañas mediáticas esa es la cultura ciudadana le interesa eso no la participación y la otra gran apuesta es el gobierno abierto de Bogotá que es una participación virtual que se basa en el tema de los gobiernos modernos la transparencia la democracia la participación todo para hacerle seguimiento y control al ejercicio público pero que como que no le apuesta de fondo a la participación de la ciudadanía como la entendemos todas todos un ejercicio en el que la ciudadanía tenga la posibilidad de opinar de expresar de incidir creo que esta administración la apuesta a una participación light muy superficial la participación del opinadero la participación de la cantidad de gente que ingresa a las redes el número de likes que le dan a determinada publicación el número de entradas a una plataforma pero eso no es participación de esta manera se menosprecia el proceso de participación de esta manera se menosprecia la participación real ahora lo último que quiero decir es el tema de la planeación local allí sí que se ve el menosprecio por la participación en los procesos de planeación local que se están desarrollando en este momento se juntaron dos procesos que son gruesos uno la elaboración de los planes de desarrollo local y la definición de los presupuestos locales y se aprovecha el tema de los encuentros ciudadanos para trabajar las dos cosas cuando los encuentros ciudadanos son solamente para trabajar los planes de desarrollo local esto ha generado una cantidad de inconformidades y quejas de parte de los consejeros y ha llevado a que haya muchísima frustración en esos escenarios de planeación local el IDEPAC la Secretaría de Planeación la Secretaría de Gobierno le han propuesto le han le han le han prometido a las a los procesos de participación local el cielo y la tierra en términos de virtualidad para participar y esos encuentros ciudadanos se van a llevar a cabo de manera virtual para desarrollar dos procesos complejos y mientras tanto por el camino los escenarios de participación local vienen bajándose del bus terminan frustrados y esto lo único que hace es atentar contra los procesos reales de participación considero que es un reto muy grande para la sociedad civil para los bogotanos para la gente que participa en las localidades en las organizaciones sociales y territoriales apostarle de aquí para adelante a enfrentar ese modelo de participación que no le apuesta a los reales problemas de la ciudad para cerrar para cerrar este espacio y después de conversar con ustedes sobre estos seis temas prioritarios para la ciudad y a su vez para la región sin que sean los únicos que ameriten reflexión les pediría a cada uno de ustedes que en un minuto un minuto ¿cierto? definan según cada uno de ustedes qué debemos hacer y cómo construir alternativas desde la sociedad y sus procesos organizativos frente a los conflictos que han venido señalando y los conflictos por venir y cómo la ciudad la sociedad sus organizaciones y sus procesos pueden colocarse al frente de estos para direccionarlos entonces iniciamos con David Carlos hay un concepto que está puesto ahí sobre la mesa que parece más bien una denominación vacua en el plan distrital de desarrollo que es el de nuevo contacto social y ambiental por las razones expuestas sobradamente pero pues no tiene que ser así durante todo el periodo de gobierno las sociedades se parecen a las sociedades que las construyen y poder construir una ciudad mejor que pueda dar o sentar las bases de lo que es un nuevo contrato social requiere acudir a eso que la alcaldesa también llama permanentemente aunque no lo define como tampoco define el contrato social la inteligencia colectiva yo creo que una manera de reivindicar lo que no ha hecho hasta ahora con los instrumentos de participación el plan de desarrollo como bien lo dice Marco y el plan de ordenamiento territorial que se está formulando a la carrera como bien lo dice Gloria es hacer un alto en el camino reflexionar sobre las implicaciones de que es ese contrato social voltear a mirar y reflexionar en que la ciudad no la va a construir ella sola ni la región la va a construir con el gobernador que es su amigo aliado pues recientemente porque antes no lo era tanto y acudir a eso que ella llama la inteligencia colectiva para ver si ese contrato social empieza a tener algo de sustancia Carlos muchísimas gracias por la invitación nuevamente es como complicado el tema de la participación con con un gobierno una administración y una alcaldesa que vienen gozando de de popularidad de una o de otra manera sin embargo yo creo que los procesos locales los procesos territoriales tienen que hacer tienen que cumplir un papel creo que en algunas localidades algunos procesos territoriales están yendo a a copar los espacios institucionales de participación como los consejos locales de planeación pero no han dejado descuidados sus espacios sus espacios tradicionales informales de participación creo que esas dos cosas con combinar el plan de ordenamiento territorial ese es el reto más importante que tienen los ciudadanos de los procesos territoriales en Bogotá yo creo que es necesario cualificar más los procesos organizativos y de participación o sea aquí hay aquí hay un ejercicio que es muy importante y es que hay que hacer cada vez un seguimiento mucho más especializado de parte de las organizaciones y de los procesos sociales y territoriales mucho más constante hay que tener un mayor conocimiento de la norma para ello hay que tener un mayor conocimiento de los instrumentos de planeación para ello hay que tener un mayor conocimiento de los datos de las cifras de la memoria de los procesos porque finalmente las comunidades garantizan en todos estos ejercicios de participación para hacer que se escuche al río al río Bogotá al río Tunjuelo al río Fucha al río para hacer que se escuchen a los cerros orientales a los humedales o sea las comunidades organizadas y cualificadas logran realmente ser la vocera de todos estos actores y sujetos de derecho que no tienen voz por cifrismo sino se pueden hacer representar yo creo que aquí hay una apuesta grandísima porque estos procesos los podamos seguir acompañando y eso ha sido parte de la óptica y del compromiso de la Universidad Nacional de poder acompañar cada vez más con las mejores herramientas y con los mejores datos a estos procesos para que a su vez puedan ser suficientemente los que realmente puedan enfrentar y frenar estos procesos cuando desconocen las dinámicas sociales fuertes negativas en el abordaje que hace la administración pues esperamos que otros temas y retos para el desarrollo presente inmediato de Bogotá la ciudad y el territorio que se producirán en este cuatrenio y que exigen una mirada crítica y un ojo avisor permanente por parte no solo de estudiosos sino también por parte de la ciudadanía y los procesos sociales y políticos los podamos seguir conversando en este espacio gracias a todos ustedes por su participación y nos encontraremos en una nueva misión de este espacio repensando la ciudad y el territorio para ver Gracias por ver el video.